Claro que sí, ahora vamos con tecnología, innovaciones que siempre están en las redes sociales ya en Instagram, Facebook, TikTok, que siempre lo aplicamos pero no sabemos cómo. Ya que hoy, 23 de agosto, se conmemora el Día Internacional del Hashtag, una fecha que celebra el primer día en el que se lo usó y ya son 15 años. Aunque muchos lo usemos sin prestarle mucha importancia, esta herramienta puede ser muy importante para lograr llegar a más personas en las redes sociales. A continuación, les contaremos cómo nació y cómo podemos usarla a nuestro favor. ¿Sabían ustedes que en la actualidad, a diario, se utilizan más de 200 millones de hashtags solamente en Twitter? Y es que este es un símbolo que se ha vuelto indispensable para las publicaciones en las redes sociales. Fue exactamente hace 15 años cuando se empezó a emplear en estas plataformas, pero ¿de dónde surgió su uso? El hashtag o el símbolo de numeral es conocido como una expresión regular. Una expresión regular es un carácter que es utilizado en la computación desde el inicio de las ciencias de la computación para hacer búsquedas específicas y generar una cadena de caracteres que te permite encontrar datos mucho más específicos o concretos. En la actualidad, las redes sociales, de hecho, Twitter fue el que concibió el uso de este carácter, el numeral o el hash, como se dice en inglés, para poder asociarlo a un término específico, por ejemplo, numeral palabra, para encontrar con mayor precisión el término que estás buscando. De esta manera, el hashtag se ha convertido en un elemento de uso cotidiano en las redes, ya que agrupa ciertos tipos de contenidos, palabras claves y tendencias. Por ejemplo, si usted pone en el buscador el signo numeral y luego la palabra Guayaquil, le saldrá una infinidad de publicaciones que se han realizado acerca de la ciudad. ¿De qué manera podemos utilizarlos nosotros en nuestras redes sociales para quizás tener mayor visibilidad? Bueno, es importante saber el objetivo o la intención del mensaje. Si yo quiero compartir algo de valor, algo importante para mis acciones, mi negocio, una causa que yo quiera defender, es también aprender a construir el mensaje, saber qué quiero transmitir y con eso encontrar una frase o una palabra o un conjunto de palabras que deba tener el sentido que necesito, que la gente lo entienda y obviamente poner el numeral adelante. Por ello, en la actualidad los usuarios y marcas los utilizan para aumentar la interacción en publicaciones o para mostrar apoyo a problemas sociales, ya que al incluir el hashtag se propaga a las personas que aún no lo siguen. En el caso de que usted tenga un emprendimiento o pequeño negocio, esta herramienta puede ser indispensable para que éste se haga conocido de manera online. El experto nos da varias recomendaciones. Además, como mínimo, debes incluir tres hashtags por publicación. En plataformas como Instagram, se recomienda usarlos en todas las publicaciones porque hace que el contenido sea interactivo y fácil de encontrar. Pero ojo, antes de cada post, es conveniente revisar la palabra que vayas a usar, ya que algunas están prohibidas y se ocultan por uso excesivo por cuentas de spam. Puedes buscar fácilmente en Google hashtags de Instagram prohibidos para ver la lista y estar seguro de lo que vayas a publicar sea efectivo.